Son simpatizantes del presidente Donald Trump y están justo frente al centro de elecciones del condado de Maricopa, en Phoenix. Protestan por lo que consideran un proceso corrupto que ha favorecido al demócrata Joe Biden. Estamos aquí para apoyar a Trump porque él debería haber ganado ya. El hecho de que no haya ganado aún significa que hay corrupción y no queremos un Estado corrupto. Joe Biden es parte de la sociedad corrupta. Según este hombre llamado Glenn, se calcula que ha habido muchos votos para Biden utilizando el nombre de personas fallecidas. Esta no es la única queja. Los simpatizantes del presidente consideran además que ha existido corrupción con el uso de un tipo de rotulador conocido como Sharpie para emitir sus votos. Estaban quitando las plumas y entregando Sharpies. Entonces a eso le llamamos Sharpie Gate. ¿Ok? Sharpie Gate. Hashtag Sharpie Gate. ¿Ok? Porque eso es un fraude. La tinta se pasa y muchas boletas no fueron contadas. Las alegaciones de la campaña de Trump y sus seguidores en ocasiones se basan en bulos. Por ejemplo, las autoridades electorales de cada Estado revisan con frecuencia las listas de votantes para eliminar los nombres de aquellos que han fallecido, por lo que no hay pruebas de que sea un problema generalizado. Las autoridades también han dicho que el uso de Sharpie es totalmente legal para emitir el voto. Entre tanto, Trump insiste en sus acusaciones sin pruebas acerca de un fraude en estas elecciones.